Y ahora raza, raza norteña, aquí les tenemos otro regalote para que disfruten de esta grabación. Es Mundo Miranda, ahí les va. Bien, continuamos aquí en el programa Grupero de México, y ahora llega Mundo Miranda. Sí, mis amigos, hacía muchos años que no lo veíamos en televisión. Hoy aparece en Órale Primo, cantando palomas que andan volando. Mundo Miranda Palomas que andan volando Le pagaré la salvia Tan solo por que me extraigas de mi amor Noticias Cárcel de Guadalajara Finca 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 de Guadalajara Y mi amigo Finca de Guadalajara Y ahora te he dicho que no vengas A la cárcel Las penas que no me quiten, no me las den, casada. Qué triste vida la mía, sin esperanza y sin nadie, llorando mis tristes de nada. Qué triste vida la mía, sin esperanza y sin nadie, llorando mis tristes de nada. Qué triste vida la mía, sin esperanza y sin nadie, llorando mis tristes de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!